Hola, soy Martín. Número 10. Secretos del Sahara. Uno de los lugares más extraños del mundo es un fenómeno geológico en el desierto del Sahara. Se llama Estructura Richat y está oficialmente etiquetada como una formación rocosa sedimentaria que se creó durante millones de años. Una cúpula de roca se erosionó lentamente y expuso la roca subyacente, y el resultado de la erosión es lo que se ve hoy, un ojo sospechoso hecho de anillos simétricos en medio del desierto. Los estudiosos modernos dicen que la formación tiene al menos 100 millones de años y está compuesta nada más que por actividad volcánica ordinaria. Sin embargo, no todo el mundo está convencido. Hay quienes creen que la estructura Richat es una ruina antigua, posiblemente todo lo que queda de la ciudad perdida de la Atlántida. Platón fue el primer erudito en descubrir la Atlántida alrededor del año 360 a.C., y según sus escritos, la gran ciudad fue destruida por los dioses hace unos 12.000 años. Era una nación insular gobernada por reyes poderosos custodiada por anillos de tierra y anchos canales de agua. La descripción que hace Platón de la ciudad coincide con el aspecto actual de la estructura Richat, una isla de anillos concéntricos. Los teóricos de la conspiración no son las únicas personas interesadas en la estructura Richat. La CIA desclasificó recientemente documentos sobre algo llamado Proyecto Magnet, pero no está claro exactamente qué sucedió en el proyecto porque la mayor parte del documento aún está redactado, lo que significa que los detalles han sido eliminados del papeleo. Lo que sí muestra el documento es que en la década de 1960, la CIA se embarcó en un proyecto secreto para estudiar la estructura Richat. La explicación oficial es que estaban haciendo un estudio geomagnético para aprender más sobre navegación y satélites. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué borraron casi todo el documento? Y ahora el número 9, pero primero es hora de agradecer, gracias a todos nuestros suscriptores, por apoyar este canal. ¿Lo puedes creer? Tiene mucha suerte de tener espectadores increíbles como ustedes. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos increíbles o dinosaurios o proyectos secretos de la CIA. Número 9. El misterio Vela. El 22 de septiembre de 1979, el satélite estadounidense Vela 6911 captó un destello brillante en algún lugar del océano Atlántico Sur. En aquel momento, se supuso que alguien había detonado un arma nuclear. Pero después, las agencias gubernamentales de Estados Unidos no pudieron determinar qué era el destello. Han pasado décadas y el misterio de 1979 sigue sin resolverse. El satélite estadounidense Vela 6911 fue diseñado específicamente para detectar explosiones nucleares. Desde su posición en órbita de gran altitud, sus instrumentos captarían la señal óptica de cualquier dispositivo nuclear que estallara. Y eso fue exactamente lo que captó el 22 de septiembre. Fue un doble destello, la característica distintiva de una detonación nuclear. Entonces, no tenía sentido que el destello fuera causado por algo más que una explosión nuclear. Estados Unidos entró en modo de emergencia, intentando encontrar la fuente de la señal. Existía un temor real de que una nación detonara en secreto una ojiva nuclear como parte de una prueba de armas. ¿Pero quién lo hizo? Bueno, nadie se dio cuenta de eso. En los meses siguientes, las agencias gubernamentales de Estados Unidos iniciaron múltiples investigaciones clasificadas para encontrar la fuente del doble destello. Pensaron que se trataba de una explosión nuclear de bajo rendimiento probablemente detonada por Sudáfrica o Israel. Pero después de meses de no llegar a ninguna parte, se dieron por vencidos. Y como resultado, más tarde todo el asunto fue descartado públicamente como si se tratara de la explosión de un meteorito. Número 8. Laboratorio marino. En la década de 1960, Estados Unidos quería una forma de que la gente viviera en el océano. Entonces, al médico de la marina, George Bond, se le ocurrió la idea de crear un hábitat bajo el agua a una profundidad de unos 61 metros. El plan era saturar sangre humana con gas helio para que los buzos pudieran vivir dentro del hábitat y explorar áreas más profundas desde él. El gobierno de Estados Unidos realmente creía que podían poner gente en el fondo del océano. Olvídate de las colonias en Marte. Estas iban a ser colonias en el fondo marino. Esto más tarde, se conoció como Proyecto Sealab. La primera iteración del experimento involucró un tubo de acero de 17 metros de largo que se bajó a una profundidad de 59 metros. Esto se hizo frente a la Costa de las Bermudas en julio de 1964. Cuatro voluntarios permanecieron dentro de la cápsula durante 11 días y la ciencia funcionó y los buzos no experimentaron efectos adversos. Fue tal el éxito que la segunda versión se puso rápidamente en marcha. En agosto del año siguiente, se bajó un hábitat acuático frente a la costa de California a una profundidad de 205 pies. Y esta vez, el hábitat se completaba con duchas de agua caliente y una nevera. También contaba con un delfín de rescate llamado Taffy, que fue entrenado para sacar a los aquanautas en caso de una emergencia. Scott Carpenter sobrevivió en el hábitat durante 30 días a una inmensa presión de 103 psi. Y para poner eso en perspectiva, eso es 7 veces la presión de la atmósfera de la Tierra. Luego vino la tercera y última iteración del extraño experimento. Cuatro años más tarde, el hábitat del Sealab III fue descendido a una increíble profundidad de 183 metros. Se suponía que 5 equipos de 9 buceadores pasarían 12 días cada uno viviendo dentro del hábitat. La Marina de los Estados Unidos participó activamente en el experimento, recreando el entorno en una cámara hiperbárica especial. Luego, el 15 de febrero de 1969, comenzó el experimento. Desafortunadamente, sin embargo, fue un desastre inmediato. Hubo una fuga de helio que cuatro buzos se ofrecieron a reparar. Pero lo que el público no sabía era que habían estado despiertos durante 20 horas consumiendo anfetaminas emitidas por el gobierno, lo que provocó la muerte de Barry L. Cannon. El experimento fue descartado después de la muerte de Barry y los otros buzos fueron enviados a descompresión. No obstante, mientras se descomprimían, alguien en el barco de la Armada saboteó su suministro de aire. Al final, los buzos lograron salir con vida, pero por poco. Se ha sugerido que la Marina encubrió al tipo que intentó sabotear a los buzos para que no tuvieran mala prensa. Y esa fue la última vez que Estados Unidos intentó crear una colonia submarina. Número 7. Guerra de las Malvinas. En 1982 hubo una guerra no oficial entre Argentina y el Reino Unido por un par de territorios dependientes en el Atlántico Sur. Los territorios eran las Islas Malvinas y Georgias del Sur. Argentina invadió las Islas Malvinas el 2 de abril y luego Georgias del Sur al día siguiente. Más tarde, el gobierno británico envió un grupo de trabajo naval para luchar contra la Armada Argentina. Fue un conflicto extraño que duró 74 días y terminó con la rendición de los argentinos el 14 de junio. Después, las islas fueron devueltas al control británico, pero durante las hostilidades casi 700 argentinos murieron junto con unos 250 británicos. Además, tres isleños de las Malvinas y tres ballenas inocentes perdieron la vida. Durante la Guerra de las Malvinas, el buque de guerra británico HMS Brilliant disparó torpedos contra algunas ballenas y según relatos de testigos presenciales del día a bordo de la fragata antisubmarina, la marina no pudo distinguir entre submarinos argentinos y una manada de ballenas. Las primeras muertes se produjeron cuando el barco disparó torpedos contra el grupo de criaturas inocentes y la tercera ballena murió a causa de un ataque con helicóptero. Número 6. La habitación de Ámbar perdida. Un grupo de cazadores de tesoros afirmó recientemente haber descubierto la entrada a un túnel secreto que podría contener tesoros perdidos de la Segunda Guerra Mundial. En la región nororiental de Masuri, en Polonia, cerca de un lugar donde una vez estuvo la legendaria guarida del lobo de Hitler, los cazadores de tesoros encontraron una loza de concreto y debajo de la placa de hormigón estaba la entrada al pozo de un túnel. Algo muy importante debe haber caído por el túnel hace mucho tiempo. Alguien selló la entrada con la placa y luego cubrió la placa bajo aproximadamente 61 centímetros de tierra. Y curiosamente, la zona no parece haber sido perturbada en al menos 70 años. Los buscadores de tesoros no pudieron descender por el túnel. Hay mucha burocracia involucrada en desenterrar este tipo de cosas en Polonia, por lo que nadie sabe todavía qué se esconde debajo. Una de las teorías, sin embargo, es que el túnel podría contener la mítica Sala de Ámbar. La Sala de Ámbar era una habitación fabulosa cubierta con hermosos paneles de ámbar y pan de oro dentro del palacio de Catalina cerca de San Petersburgo, Rusia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes desmontaron la habitación y la metieron en cajas. Nadie sabe qué pasó con ella después de eso, solo que todavía está desaparecida. Una teoría popular es que los alemanes enterraron la Sala de Ámbar al final de un túnel abandonado. Algunos piensan que podría estar escondida en una cueva secreta en algún lugar de Polonia. La habitación tiene un valor estimado de 500 millones de dólares, aunque su valor histórico no tiene precio. Número 5. El programa secreto OVNI. En 2022, David Rush presentó una denuncia por irregularidades. David era el líder de un grupo de análisis encargado de investigar fenómenos inexplicables dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ocupó su cargo hasta 2023, pero ahora ha dado la alarma. Según David, el gobierno de Estados Unidos tiene conocimiento de los seres no humanos que se han encontrado en este planeta. David afirma que el gobierno está ocultando la verdad sobre naves extraterrestres estrelladas y cuerpos extraterrestres muertos. También afirma que el gobierno de Estados Unidos tiene un programa activo que existe desde hace décadas para recolectar naves estrelladas y aplicar ingeniería inversa a la tecnología. Quizás conozcas la reciente audiencia en la que David dio su testimonio ante funcionarios estadounidenses. Durante la audiencia, David explicó cómo le negaron el acceso a la parte más secreta del programa. No se le permitió ver la vida extraterrestre ni presenciar las naves estrelladas recuperadas, pero durante el desempeño de sus funciones oficiales escuchó sobre tales cosas. Es su afirmación de que los militares y otras agencias gubernamentales como la CIA saben que los extraterrestres existen y tienen sus naves en su poder. ¿Qué piensas del testimonio de David? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación y mientras lo haces suscríbete. Número 4. El pantano de la malaria. Uno de los casos más inusuales de guerra biológica ocurrió en 1943. El ejército alemán inundó intencionalmente las marismas pontinas que estaban ubicadas al sur de Roma, lo que resultó directamente en un fuerte aumento de la malaria entre los civiles de Italia. El historiador Frank Snowden lo describió como bioterrorismo y una violación del protocolo de Ginebra. Todo sucedió después de que Italia cambiara repentinamente de bando en septiembre de 1943. Benito Mussolini iba a ser arrestado y los aliados estaban en camino. Luego los alemanes detuvieron las bombas en las marismas, lo que provocó una repentina oleada de agua salobre. Los alemanes hicieron esto incluso después de que el experto en malaria, Erich Martini les hubiera advertido que el regreso del agua salobre fomentaría el regreso de la malaria. Y eso fue exactamente lo que pasó. La malaria no tuvo mucho efecto militar. En cambio, los mosquitos del pantano infectaron a civiles y provocaron un brote de malaria sin precedentes. Los mosquitos también atacaron a los alemanes, por supuesto. Más adelante, después de la batalla de Anzio, las marismas quedaron solas. Había agua salobre por todas partes y los pueblos quedaron reducidos a ruinas. Los mosquitos proliferaron y continuaron propagando la malaria. Y no fue hasta 1950 que al final se derrotó el último brote de malaria. Número 3. El túnel de Berlín. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, Berlín se transformó en un pozo negro de espionaje y guerra de espías. La ciudad estaba dividida en diferentes zonas y a partir de esas zonas conspiraban los poderes individuales. La sección estadounidense de Berlín estaba justo al lado de la zona de control británica en Selendorf. La CIA tenía una enorme base de operaciones allí, pero en otra zona de la ciudad los soviéticos gobernaban con mano de hierro. Los estadounidenses espiaron a los soviéticos para ver qué hacían en su sección. Y por supuesto, los soviéticos hicieron lo mismo. Este fue el apogeo de los juegos de espías de la Guerra Fría. Al oficial de la CIA, Bill Harvey, se le ocurrió la idea de la Operación Oro. En colaboración con la agencia de inteligencia británica MI6, la CIA construiría un túnel debajo de Berlín para poder acceder a las líneas de comunicación subterráneas en el sector soviético de la ciudad. Básicamente, estaban realizando escuchas telefónicas, secuestrando las líneas de comunicación para poder escuchar el tráfico telefónico que se movía entre Berlín y Moscú. El túnel se extendía desde Berlín Occidental hasta el tendido subterráneo del cable en Berlín Oriental. Fue un plan genial, excepto por el hecho de que el MI6 tenía un topo. George Blake era en realidad un agente interno de la KGB que trabajaba encubierto en el MI6. Se enteró del proyecto y se lo contó a los soviéticos durante sus primeras etapas. La KGB permitió que continuara la operación, pero era plenamente consciente de que la CIA estaba investigando sus cables de comunicación. Número 2. Encontrar el Titanic. El 1 de septiembre de 1985 se descubrieron los restos del Titanic. El oficial de la Armada y oceanógrafo estadounidense Robert Ballard fue uno de los principales responsables del hallazgo. Pero lo que el público no sabía en ese momento era que el Titanic solo fue encontrado porque la marina perdió un par de sus submarinos. Encontrar el Titanic fue solo una parte de una misión secreta para descubrir los restos del USS Scorpion y el USS Treasure. Eran un par de submarinos nucleares que se hundieron en abril de 1963 y 1968 respectivamente. Robert Ballard llegó a un acuerdo con la Marina de los Estados Unidos en 1982 para llevar a cabo una operación conjunta. La Armada financiaría la búsqueda del Titanic si Robert pudiera buscar de forma encubierta los submarinos nucleares al mismo tiempo. Le dijeron a Robert que solo se le permitiría buscar el Titanic si quedaba tiempo al final de la misión. El tiempo restante fue de 12 días, lo que hizo que el descubrimiento del Titanic fuera aún más impresionante. Primero Estados Unidos confirmó que sus submarinos perdidos no habían sido hundidos por la Unión Soviética y cuando faltaban 12 días, Robert pudo localizar el icónico barco siguiendo un rastro de escombros en el fondo del océano. Robert no reveló la verdad sobre la misión hasta 23 años después. Número 1. El avión inflable. En la década de 1950, la CIA desarrolló un avión inflable. Fue uno de los extraños inventos ideados por la organización durante la Guerra Fría. Todo comenzó en 1958 cuando Alan Pope quedó atrapado en una isla de Indonesia después de que la Armada de Indonesia derribara su avión durante un bombardeo secreto. Pope estuvo prisionero en una jungla aunque la seguridad era bastante relajada. A la CIA se le ocurrió la idea de dejar caer un avión inflable en algún lugar de la isla donde Pope pudiera encontrarlo. Luego podría llevar el avión inflable a un lugar seguro. Suena absolutamente loco, pero bueno, así era la CIA en los años 50. La CIA colaboró con ingenieros de Goodyear Tire para crear el concepto. El avión funcionaría también como una balsa flotante con su motor diseñado para funcionar con una bomba especial que también inflaría el avión. Se les ocurrieron dos conceptos, pero la CIA abandonó repentinamente la idea. No está claro qué pasó, pero de la nada, la CIA descartó cualquier idea de construir un avión inflable. Quizás se dieron cuenta de que un invento así podría revolucionar los viajes aéreos, dando a la gente la posibilidad de construir sus propios aviones inflables. Pase lo que pase, Alan Pope permaneció atrapado en la jungla hasta 1962. Solo escapó cuando la CIA organizó soldados paramilitares para rescatarlo. ¿Cuál crees que es la cosa más loca que ha sido encubierta por un gobierno o un ejército? Haznos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por mirar y nos vemos en el próximo. Adiós.